Un grupo de reporteros fue alcanzado por bombardeos en el sur de Líbano, en la frontera con Israel. Un periodista de Reuters murió y otros seis resultaron heridos el viernes, dos de AFP y otros de Al Jazeera, según informaron los tres medios de comunicación. El grupo de comunicadores se hallaba cerca de Alma al-Shaab, de acuerdo con uno de los corresponsales heridos de AFP. La agencia Reuters confirmó en un comunicado que su camarógrafo Issam Abdallah fue asesinado y expresó profunda tristeza. Otros dos de sus reporteros, Taher Al-Sudan y Maher Nassé, también sufrieron heridas y están buscando atención médica. En la zona estaban además la fotógrafa Cristina Asi y el camarógrafo Dylan Collins, ambos de AFP, que fueron trasladados a un hospital en la ciudad libanesa de Tiro. La ONU extendió sus condolencias por la muerte del periodista de Reuters. Nuestro más sentido pésame para usted y todos sus colegas de Reuters y toda su familia. Y por supuesto deseamos una pronta recuperación a todos los demás periodistas que resultaron heridos. Entendemos que uno resultó gravemente herido. Esto es otro ejemplo más de los peligros diarios que enfrentan los periodistas al cubrir conflictos en todo el mundo. Y esperamos que haya una investigación sobre lo que sucedió exactamente. Phil Shedwind, director de la información de AFP, expresó profunda preocupación por el hecho de que un grupo de periodistas claramente identificados como tales murieran o resultaran heridos mientras realizaban su trabajo. La cadena Katari Al-Yazira informó por su parte que dos de sus periodistas, Carmen Bouhadar y Eli Brachia, figuran entre los heridos y culpó a Israel de bombardear el vehículo en el que estaban viajando. Una fuente de seguridad libanesa había informado previamente de un bombardeo israelí en respuesta a un intento de infiltración en Israel desde Líbano por miembros de una organización palestina. Poco antes de que los periodistas fueran alcanzados, el ejército israelí señaló en un comunicado que se produjo una explosión en la valla fronteriza de Janita, Galilea Occidental, una localidad israelí frente a la libanesa Al-Mashaab, provocando daños leves. Líbano e Israel siguen técnicamente en guerra y las fuerzas de paz de la ONU están desplegadas en Líbano desde 1978.